Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que Biden defiende su candidatura pese a confundir a Cámara Harris con Trump y a Zelensky con Putin. El presidente de los Estados Unidos insiste en que es el mejor capacitado para batir a su rival republicano y asegura que la edad le aporta sabiduría. Cuando el fiscal especial que lo investigaba describió a Joe Biden de 81 años como un anciano bien intencionado, con mala memoria, el presidente de Estados Unidos compareció indignado, pero arruinó su respuesta a confundir México con Egipto. Este jueves, en torno a dos horas antes de dar una rueda de prensa que se había convertido en una prueba cognitiva, Biden presentó en un acto a la cumbre de la OTAN al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como presidente Putin. La rueda de prensa empezaba con mal pie y en la respuesta a la primera pregunta, Biden se refirió a Cámara Harris como vicepresidente Trump. Aún así, el presidente insistió en que es el más indicado para batir a Donald Trump y que se presentará a la reelección. Sé que soy el más calificado para gobernar y creo que soy el más cualificado para ganar, dijo. No estoy en esto por mi legado, estoy en esto para completar el trabajo que empecé, afirmó al principio de la rueda de prensa. Lo único que hace la edad es aportar un poco de sabiduría si prestas atención, dijo casi al final. Entre medias ni lo menor concesión a la posibilidad de retirarse. Señaló que otros presidentes tenían una peor situación que él al optar a la reelección, que no dan crédito a las encuestas que sitúan ganador a Trump y que queda mucha campaña por delante. Estoy decidido a presentarme, pero creo que es importante que disipen los temores, que me vean ahí fuera, dijo. Dejó teóricamente abierta la posibilidad de que los delegados de la Convención Demócrata de Chicago entre el 19 y 22 de agosto voten por otro candidato, pero ni las reglas lo ponen fácil, ni creen que vaya a ocurrir. El presidente ha salido sin muchos daños de la rueda de prensa, pero es difícil que esa comparecencia vaya a despejar las dudas, no ya de los votantes, sino incluso de sus correligionarios críticos. Algunos de ellos buscan la manera menos traumática de convencerle de que tire la toalla. La rueda de prensa empezó con un retraso de casi una hora. En ese plazo, los operarios hacían pruebas de imagen y decorado. Cambiaban cosas de sitio y se movían de un lado a otro nerviosos. La Casa Blanca daba sorprendentemente una imagen de desorganización e improvisación en un momento clave. Cuanto más se retrasaba el comienzo, más veces repetían las televisiones el error de Biden sobre Zelensky, amplificando su efecto. El presidente compareció en un atril, con ocho banderas de Estados Unidos detrás y con la decoración de la cumbre de la OTAN, en la que se celebraron su 75 aniversario. Parte del equipo de Biden, incluidos los secretarios de Estado, Anthony Blinken y de defensa, Lloyd Austin, se sentaron en primera fila. El presidente leyó su intervención inicial en las pantallas del teleplónter. Sufrió algo de tos y carraspera, pero logró aclararse la garganta. Vicepresidente Trump En su discurso de introducción habló del papel de la OTAN frente a la invasión de Rusia de Ucrania y de la importancia de la Alianza Atlántica para la Seguridad de Estados Unidos. Luego destacó la caída de la inflación, uno de los problemas que ha golpeado su popularidad durante todo su mandato. El jueves se había conocido que los precios cayeron en junio por primera vez en cuatro años. A continuación habló de sus medidas para reforzar la frontera, que han hecho caer la intercepción por cruces ilegales a menos de la mitad de la última semana y luego defendió su política en Gaza. Tras una intervención de unos siete minutos y medio dio paso a las preguntas. Contestó 11 durante otros 50 minutos. De nada servía levantar la mano. Los turnos estaban adjudicados y Biden tenía una lista con quienes iba a intervenir. La primera pregunta fue sobre su decisión de presentarse a la reelección y fue la capacidad de la vicepresidenta Kamala Harris para sustituirle. Ahí es cuando dijo que no había elegido al vicepresidente Trump en referencia a Harris. Si no estuviera calificada para ser presidente, Trump se voló enseguida. Gran trabajo, Joey. Escribió en las redes sociales, centro social. Luego Biden contestó. A propósito, sí conozco la diferencia. Una es una fiscal y el otro es un delincuente. Tuiteó. Al margen de ese lapsus del previo sobre Zelensky y luego del otro como Europa por Asia. Biden vadió relativamente bien las preguntas de los periodistas, aunque quizás exteriéndose demasiado en disquisiciones de política exterior que no llegan al ciudadano. Dejó claro en todo momento que su voluntad sigue siendo presentarse a la reelección, que va a dar la batalla y que aspira a derrotar a Trump. Le ganó una vez y lo volvería a ganar, aseguró. Su tesis es que sabe gobernar, aunque a veces se equivoque de palabra en público, algo que ya le ocurrió cuando era más joven. ¿Cómo puedo decir esto sin sonar demasiado egocéntrico? Se preguntó antes de echarse flor de por su papel en la cumbre de la OTAN, por la aplicación de la alianza, por su manejo de la crisis en Ucrania. Ninguno de mis aliados europeos me dicen, Joey, no te presentes. Lo que les oigo decir es, tienes que ganar, afirmó. El éxito no tan brillante. La cumbre de la OTAN se ha cerrado de acuerdo con las previsiones. Más ayuda militar a Ucrania, unidad con algunos matices de la alianza, creciente atención en NASA y el flanco del sur. Se puede considerar un éxito, aunque en realidad todo llega cocinado a la cumbre y apenas hay lugar para la sorpresa. Tampoco ha habido logros extraordinarios que permitan a Biden aparecer ante los ciudadanos estadounidenses como un gran estadista. El propio Biden señaló a la cumbre de la OTAN como un momento en que demostraba su capacidad para ser presidente. Supongo que una buena forma de juzgarme va a ser ahora que se va a celebrar la cumbre de la OTAN aquí en Estados Unidos la semana que viene. Vengan a escuchar, vean lo que dicen. Afirmó la semana pasada en una entrevista asediada a ABC News. El momento más viral que dejó la cumbre, sin embargo, es cuando Biden confundió el nombre de Senlinsky con Putin y luego se excusa diciendo que la cuestión es que está obsesionado con derrotar a Putin. J. Biden lleva dos semanas tratando de borrar la pésima impresión que dio en el debate de CNN contra Donald Trump en Atlanta. El presidente de Estados Unidos confirmó ese día los peores temores de quienes consideraban que a sus 81 años no está en la mejor forma para ser reelegido y dirigir cuatro años más la primera potencia mundial. En la rueda de prensa de este jueves, Biden culpó a su equipo de llenarle la agenda demasiado antes del debate, pese a que estuvo una semana encerrado preparándolo y que eso fue un error estúpido. Me encanta mi personal, pero añaden cosas al programa de actividades, se quejó. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias!